Liturgia de las Horas Primeras Vísperas Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Igno Oh Príncipe absoluto de los siglos, oh Jesucristo, Rey de las naciones, te confesamos, árbitro supremo, de las mentes y de los corazones. En la tierra te adoran los mortales, y los santos te alaban en el cielo. Unidos a sus voces te aclamamos, proclamándote Rey del Universo. Oh Jesucristo, Príncipe pacífico, somete a los espíritus rebeldes, y haz que encuentren el rumbo los perdidos, y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pendes de una cruz sangrienta, y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido, tu ardiente corazón atravesado. Para eso estás oculto en los altares, tras las imágenes del pan y el vino. Para eso viertes de tu pecho abierto, sangre de salvación para tus hijos. Por regir con amor el universo, glorificado seas Jesucristo, y que contigo y con tu eterno Padre, también reciba gloria el Santo Espíritu. Amén. Salmo 112 Antífona Será llamado Príncipe de la Paz, y su trono estará firmemente asentado para siempre. Alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. De la salida del sol hasta su ocaso, alabado sea el nombre del Señor. El Señor se eleva sobre todos los pueblos, su gloria sobre los cielos. ¿Quién como el Señor, Dios nuestro, que se eleva en su trono, y se abaja para mirar al cielo y a la tierra? Levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para sentarlo con los príncipes, los príncipes de su pueblo. A la estéril le da un puesto en la casa, como madre feliz de hijos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Será llamado Príncipe de la Paz, y su trono estará firmemente asentado para siempre. Salmo 116 Antífona Su reino es un reino eterno, y todos los imperios lo servirán y lo obedecerán. Alaben al Señor todas las naciones, aclámenlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Su reino es un reino eterno, y todos los imperios lo servirán y lo obedecerán. Cántico de Apocalipsis Antífona A Cristo se le ha otorgado el imperio, el honor y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas, por siempre lo servirán. Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder. Porque tú has creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue creado. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y por tu sangre compraste para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo se le ha otorgado el imperio, el honor y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas, por siempre lo servirán. Lectura breve. Efesios capítulo 1 Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, y lo constituyó a su diestra en los cielos, por encima de todo principado, potestad, virtud y dominación, y de todo ser que exista no sólo en el mundo presente, sino también en el futuro. Todo lo puso bajo sus pies, y lo dio a la iglesia, que es su cuerpo, como cabeza, sobre todo, es decir, como plenitud de Aquel que lo llena todo en todo. Responsorio breve. Tuya es la grandeza y el poder. Tuyo Señor es el reino. Tuya es la grandeza y el poder. Tuyo Señor es el reino. Tú gobiernas todo el universo. Tuyo Señor es el reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tuya es la grandeza y el poder. Tuyo Señor es el reino. Cántico evangélico. Antífona. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará en la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Aleluya. Preces Hermanos, adoremos a Cristo Rey, el cual existe antes que todas las cosas, y en quien todas las cosas tienen su razón de ser. Elevemos a Él nuestra voz clamando, que venga tu reino, Señor. Cristo, nuestro Rey y Pastor, congrega a tus ovejas de todos los puntos de la tierra, y apaciéntalas en verdes praderas de pastos abundantes. Cristo, nuestro Salvador y nuestro guía, reúne a todos los hombres dentro de tu pueblo santo, sana a los enfermos, busca a los extraviados, conserva a los fuertes, haz volver a los que se han alejado, congrega a los dispersos, alienta a los desanimados. Juez Eterno, cuando pongas tu reino en manos de tu Padre, colócanos a tu derecha, y haz que poseamos el reino que nos ha sido preparado desde la creación del mundo. Príncipe de la Paz, quebranta las armas homicidas, e infunde en todas las naciones el amor a la paz. Heredero universal de todas las naciones, haz entrar a la humanidad con todos sus bienes al reino de tu iglesia que tu Padre te ha dado, para que todos, unidos en el Espíritu Santo, te reconozcan como su cabeza. Cristo, primogénito de entre los muertos y primicia de los que duermen, admite a los fieles difuntos a la gloria de tu resurrección. Con la confianza que nos da el ser participantes de la realeza de Cristo y coherederos de su reino, elevemos nuestra voz al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oración. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que toda criatura, libertada de toda esclavitud, sirva a tu majestad y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.